y igual a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal un episodio más de pokemon go hoy tenemos nuevos este detalles sobre las incursiones remotas sobre nuevas funciones que vienen al juego y una lista bastante interesante de cosas de las que hablar de hecho pueden ver que aquí mismo en la imagen nos muestra cosas de incursiones se ve que esto lo querían poner antes y se fijan porque hay un thunders ahí tenemos pantallas de las incursiones otra 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 más ahí y luego unas cuantas cosas sobre los sobre la función en general y cómo se ve la pantalla cuando uno va a unirse y demás así que bueno vamos a hablar de eso y hay que decir antes de hablar de los detalles que tiene esto y analizarlo más allá de esto hay que decir que esto parece y reitero ya lo había dicho antes parece una función que está aquí para quedarse que es algo que tal vez está siendo planeado un poco antes de lo que parecía y no simplemente como una respuesta a la situación actual pero bueno es interesante así que prepárense porque esto parece algo que se va a quedar aquí eso sí se ve que lo van a actualizar y restringir un poco más cuando ya no haya las libertades las perdón las restricciones que tenemos nosotros por cuarentenas y demás cosas en el mundo pero pero curioso curioso aquí hay un pequeño resumen de lo que viene pero vamos a ir de punto en punto directamente en lugar de estar leyendo el resumen porque le sería leer lo mismo dos veces no tiene sentido pero bueno accede incursiones de este que se muestran en tu vista de cercanos esto es cuando uno va a la pestaña de cercanos uno puede ver todas las incursiones activas así que uno puede tocar una incursión poner un paso de incursión y entrar a la incursión listo así es como uno entraría a una incursión de manera remota por medio de la vista de cercanos del juego ok ahora eso es cuando son locales pero uno sí que va a poder invitar gente y demás aquí no detallan tanta la cosa pero miremos con un paso de incursión remoto un nuevo bueno suponemos que se llama remoto en español también y si el comunicado no está en español en este momento así que lo voy a ir traduciendo a como lo vamos leyendo ok con un paso de incursión remoto una nueva un objeto que viene al juego usted después puedes unirte a cualquier incursión que veas en la pestaña cercanos de que puedes tocar en el mapa ok sólo un paso de incursión remoto va a ser requerido para unirse a cada incursión igual con los pasos normales digo no hay ningún requerimiento mayor a eso vas a tener un límite específico de pases de incursión remotos que puedes tener al mismo tiempo lo que es comprensible sinceramente y eso eso es uno de esos números de esas cosas que se van a restringir con el tiempo cuando ya se quitan cuarentenas y cosas en el mundo esto se restringirá un poco más estoy seguro pero de momento se ve que lo van a dejar un poco más holgado 20 personas cables cruzados 20 personas pueden unirse a la misma incursión este con un límite de número de personas que se pueden unir de manera remota las incursiones este que puedes completar con un pase remoto van a van a contar hacia cualquier misión que incluya hacer incursiones así que está bastante bien este digo si tienen todavía misiones que les pide hacer 10 incursiones o las que sean de las diferentes misiones especiales que hemos tenido pues pueden hacerlo así o de las misiones normales este en el lanzamiento al al lanzamiento los entrenadores van a poder batallar remotamente tener y tener el mismo ataque que los entrenadores que están batallando lo que en persona pero en un tiempo posterior obviamente no dicen ahorita fechas ni nada así porque no se sabe cuándo acaba la situación actual pero en el futuro los entrenadores que estén batallando de manera este remota van a tener un ataque reducido en comparación así que no van a aportar tanto pero si van a poder participar y capturar así que está bien y ojo que no es que no aporten nada nada más que van a atacar con menor este fuerza ya que están atacando de manera remota pero de momento al inicio y al lanzamiento de esta función todos van a atacar de la misma manera así que eso es claramente una cosa que están ajustando de esta función para que todos tengamos participación decente dentro de esto lo que me parece bastante bien siguiente cosa haremos ajustes a esta función sobre conforme pasa el tiempo incluyendo cambios al número entrenadores que pueden unirse remotamente en reitero estas otras cosas que estoy seguro que van a ajustar con el tiempo de momento seguramente dejen un número más grande de personas remotamente por la situación actual en la habilidad de invitar amigos sin importar a incursiones sin importar de la locación eso es bastante genial quiere decir cuando salga esto vamos a tener chance de invitar básicamente a quien sea o por lo menos así parece a como está escrito lo que es genial así que puede invitar algún youtuber amigo que vive en otro país o lo que sea o ellos a mí y batallar incursiones juntos por lo menos cuando salga la función ya después de que salga tal menos restringen a gente que esté a x cantidad de metros o algo así o a kilómetros supongo este pero bueno eso es una cosa que hay que discutir en el futuro de cuando se ajuste esta función que esté en remoto ok sin importar la locación y el mencionado ajuste de ataque de poder que es lo que les estoy diciendo para entrenadores que estén batallando de manera remota así que manténgase atentos a los los medios oficiales dígase twitter y demás o este mismo pokemon go live para eso quieres probar esta nueva función este mantente atento a un nuevo bundle de o sea una nueva cajita de una moneda que va a traer pases de incursión remotos así que nos van a regalar unos cuantos pases de incursión remotos de buenas a primeras lo que está muy bien más allá de eso van a estar en lanzamiento por un precio descontado de 100 monedas lo que quiere decir que los pases de incursión remoto son más caros que los regulares de manera regular de momento van a costar 100 monedas igual que los normales y además va a estar la cajita de una moneda que nos van a dar unos cuantos pases de incursión remoto lo que está bastante bien también así que ahí tienen vamos a poder de momento unirnos a las las incursiones que tengamos en el cercanos le damos tocamos el rey nos vamos a unir tiramos el pase y podemos invitar de momento a todo el mundo a toda cualquier otra persona no se sabe si hay requerimientos de amistad o cosas por el estilo eso es algo que no está dicho aquí pero se ve que es una función que viene más pronto lo que yo esperaba hacer si se los voy a decir la verdad es que no espero no esperaba que viniese o que venga como para que la detalle tan así ahorita es porque no falta tanto 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 así que no se sabe cuándo exactamente pero bueno bastante bien suena muy bien por lo menos de lanzamiento y por las cosas actuales del mundo suena súper bien la función para poder reiviar de manera remota sin tener que hacer este recurrir a gente que haga trampo cosas por este recibe un una misión diaria este de las misiones de campo básicamente lo que va a ser esto y no voy a ponerme a leer esto lo que va a hacer esto es que este uno necesita bueno primero no es tener un espacio libre ok porque de hecho de ahí mismo dice al final de así que uno tiene que tener un espacio libre y cada día a medianoche uno se le va a llenar uno de esos espacios con una misión que le adjudique la antiga uno todos los días de cosas que uno puede hacer además desde casa obviamente y así le dan a uno una misión todos los días para uno poder completar todos los días la verdad es que eso es súper bueno porque no todo el mundo tiene porque paradas cerca número uno número dos no todo el mundo puede salir a girar esas porque paradas así que esto nos da la manera de poder seguir completando la cosa de los siete sellos con cosas que no puedo hacer desde casa y la verdad es que espero que esto se quede y sea y funcione exactamente igual así para el futuro porque la verdad está súper bien todos los días nos van a una misión cita a medianoche ahora local obviamente y la podemos hacer la completamos check 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 todo el mundo feliz nada mal siguiente tu compañero poder traerte regalos los regalos son una importante manera de este interactuar y mantenerse en contacto con los amigos para y compartir objetos tu compañero quiere ayudarte de la manera que pueda así que pronto tu compañero va a poder traer regalos de traerte regalos este mientras cuando te estén quedando pocos tu compañero va a empezar a ir a porque paradas cercanas para traerte más regalos así que no hay como mayor cosa pero bueno dicen vas a ver una notificación sobre el cuadrito el circulito del compañero pokemon cuando ha regresado con regalos en mano o pata gracias un compañero un compañero de cualquier nivel va a poder hacer esto así que eso es una cosa que simplemente hace cualquier compañero lo que está bastante cool y no dice en ningún lado que se vaya a ser ajustado en el futuro por lo que me parece una buena idea así que pues como escucharon cualquier compañero que ustedes se pongan va a poder ir traer regalos si ustedes tienen poquitos regalos y que ustedes tengan unos cuantos más que enviar a sus amigos para poder no sólo interactuar con sus amigos pero enviar regalos a esas personas para que tengan objetos esas personas y esas personas a ustedes también digo así que está bastante cool sube pokemon más rápido y esto lo resumo porque no hay necesidad de leerlo pero uno muchas veces quiere subirlo un poco específico y tiene que subirlo muchas veces y que es lo que se hace tocar más poder más poder más poder ahora se va a poder darle más poder y decir cuántas veces le quieres dar más poder dar todo le da todos los caramelos a lo loco de una sola vez todos los polvos de una vez y le dice a uno en qué pc va a quedar así que uno puede este irse directamente a lo que uno quiere en el pc directo y paz de una sola vez sin tener que estar haciendo de uno en uno que es algo súper básico y tonto que debería haber estado antes totalmente pero por menos ahora lo va a estar eso es lo importante luego activa múltiples trozos de estrella este huevo suerte e inciensos para extender el efecto de la duración del efecto los entrenadores que disfrutan pokemon go por periodos extendidos de tiempo y optimizando los bonus este activos este actualmente cada trozo de estrella huevo suerte e incienso tiene un timer de 30 minutos de normal por ese caso pero éste esta actualización va a dejarte activar más piezas de trozos de estrella luego suerte o inciensos antes de que esos ítems se tengan que acabar el efecto lo que va a extender la duración de esos objetos este pronto vas a recibir y uv y uv y uv y 200 al mismo tiempo eso es locura eso no lo había leído me quedé como momento dice vas a poder activar hasta 200 de este objeto al mismo tiempo así que ten cuidado este lo que parece una exageración pero ok una vez que un objeto está activo va a desaparecer de tu bolsa de objetos y no puede ser regresado a tu usa tus objetos con cuidado básicamente si no entendieron lo que dice esto es digamos que digamos que tenemos un trozo de estrella que son 30 minutos lo activo y voy por 25 minutos y digo pero fijo voy a querer estar aquí más tiempo activo otro trozo de estrella de una vez y ahora tengo otros 30 minutos sumados así que uno puede ir como agregando el total de tiempo de con más objetos y se puede activar hasta 200 al mismo tiempo ok si uno puede activar 200 inciensos pues vaya ok pero entienden el punto simplemente uno puede activar como ponerlos en cola los inciensos y de una vez se gastan y una vez se ponen el total de tiempo agrandado en lugar de estar esperando a que se acaban los minutos y luego poner el siguiente y así que está bien son este son pequeños cambios interesantes y por último tenemos cosas visuales que dice las pantallas de batalla han sido pulidas en la manera en la que las barras de salud aparecen van a ser actualizadas para ser consistentes a través de todos los diferentes menús y cosas de batalla así que para que sea igual en todo lado ok los tipos de Pokémon también van a aparecer en la pantalla de batalla junto con el texto que te dice si un movimiento es súper efectivo o no súper o no muy efectivo ok y el icono de la tienda pronto va a tener la opción de tener una notificación un señal de notificación si hay nuevas cajas actualizadas en la tienda como por ejemplo las cajas de una moneda que salen cada semana así que ahí lo tienen sólo por recapitular tenemos aquí las incursiones este remotas en que vamos a poder usar un pase remoto con las incursiones cercanas e invitar de momento cuando salga la función a cualquier persona reitero que no dice cosas de amistad pero hay que ver cuál requerimiento adicional a ya esto una misión diaria que nos van a estar adjudicando a medianoche lo que está bastante cool para completar los siete sellos el porque el compañero Pokémon va a traer regalos cuando no le quedan poquitos para poder enviárselos a los amigos y ellos a uno vas a poder subir en bulk a lo loco para no tener que estar haciendo de uno en uno y a uno le dicen que se queda y todo sin tener que arriesgarse a quedar fuera de este alguna liga lo que sea o no le dicen que cuánto pese queda cuánto polvo estará gastaría y cuántos caramelos gastaría y lo hace todo de una vez en bulk poder activar en cola los trozos de estrella huevos suerte e inciensos y unos cuantos ajustes visuales así que díganme qué les parecen estos cambios la verdad es que creo que están bastante bien y sinceramente con las incursiones remotas yo creo que hayan como muchas dudas de ok pero tal pero tal pero tal y creo que han aclarado bastante y queda claro que es una función que número uno se va a quedar en el juego esto no es una función que está entrando aquí solo por el la situación ok pero además de eso se ve que están de momento haciéndolo mucho más accesible para poder invitar a cualquiera sin importar dónde está en el mundo ese tipo de rollos este así que alguien que no tenga un gym pero tiene un amigo que tiene tal gym o por ejemplo discord un ansia disco un ansia mi disco abajo en la descripción lo tienen siempre en el primer enlace porque ustedes probablemente vaya a crear un una un chat de reyes ahí porque siendo que ahora uno podría hacer este cuando se activa la función lo crearé digo no más tarde buenas primeras pero hay un chat de códigos de go por ejemplo y pueden empezar a agregar gente y un chat de reyes está súper bien uno agrega varias personas dice tengo un rey de tal cosa mandan el rey todo el mundo batalla se quitan se quitan de amigos de nuevo pueden invitar a otros más y así y así rey deando todo el día y eso está bastante genial sinceramente pero por lo menos ahorita al inicio con la situación actual y demás poder rey dear así me parece espectacular hay que ver y es una cosa que no tiene tanto impacto en el juego ni nada por el estilo pero cuando uno interactúa con un curso con en una incursión con un gym en un gym a uno le dan la medallita del gimnasio eso le dará a uno de medallitas de gimnasios alrededor de todo el mundo si no participa en la actualidad con esos es una pregunta interesante y no es algo del nada al otro mundo uno no gana nada por tener la pinche medallita del gimnasio pero sería un detalle curioso que tener si uno yo participo no sé en un rey de españa con que draco me invite o un rey de chile y que su agro me invite o que yo los invito a ellos y a ellos les queda uno de costa rica cosas por el estilo eso es interesante es algo que no lo sé de momento pero definitivamente intrigante cuando menos sí que es que les parecieron estos cambios que les parecen estas novedades pónganlo en los comentarios si les gustó el video recuerden dejar su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio de boom más adiós y y